En el capítulo anterior mencionamos y comprendimos cuáles son los tres tipos de salud y el importante significado en nuestra vida diaria. Hoy hablaremos sobre la enfermedad, así como entender los diferentes conceptos que lo rodean. También identificar en qué momento una persona sufre un trastorno o un síndrome. Nuevamente recordando el término de enfermedad, el cual puede definirse en distintas maneras, en ocasiones hace referencia a un cambio, en una función del cuerpo principalmente. Generalmente se refiere a una condición en la cual se presentan signos o síntomas. Es aquí en donde diferenciaremos entre un signo y un síntoma. En términos generales, un signo es todo aquello que se puede ver, sentir y referente a un problema de salud. Y además puede ser medido, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la temperatura. En cuanto a un síntoma, nos menciona que es algo subjetivo, por medio de lo cual el paciente exprese, ya sea por algún dolor en alguna área determinada o alguna sensación desagradable. Hagamos un ejercicio. Una persona que sufre un fuerte dolor de cabeza, por lo que esto es denominado como un... Si nos ponemos a razonar brevemente, no podría ser un signo, y que la respuesta correcta sería un síntoma, debido a que nosotros no podemos distinguir el dolor que sufre con solo mirarlo. Aquí también entran los conceptos de trastornos y síndromes. Un trastorno se define como una desviación o una anormalidad de una función. Cabe aclarar que el término también puede hacer referencia a una condición patológica del cuerpo o de la mente. Por ejemplo, la deficiencia de una vitamina, es decir, esto es un trastorno nutricional, al no absorber correctamente. Este concepto hay que tenerlo muy en claro y no confundirlo, debido a que una enfermedad y un trastorno están íntimamente relacionados. Un síndrome se refiere a un grupo de síntomas, que podrían ser causados por una enfermedad específica, pero también podrían ser provocados por una serie de problemas. Ejemplo de ello tenemos el síndrome de Down y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con un mete conocido como el SIDA. Ahora bien, el último concepto que analizaremos el día de hoy es patología. La patología puede ser definida a grandes rasgos, como el estudio de las enfermedades. Para esto es importante saber tanto los prefijos y subfijos que se utilizan tanto en biología como en otro ocupan en la ciencia. Por ejemplo, el prefijo pato se puede utilizar en diversas maneras. Una de ellas es para describir los procesos de la propia enfermedad y también mencionar sobre la importancia que tienen los microorganismos en esta parte. Si bien, los microorganismos también son agentes que causan enfermedades y que se conocen como patógenos. Si pasamos a un término un poco más complejo, hablaremos sobre patogénesis. Como se los he dicho antes, es importante que tengas algo de conocimiento en los prefijos o subfijos para saber rápidamente el significado de un término. Bien, término pato significa enfermedad y el término génesis significa comienzo, por lo que podríamos definirlo como el desarrollo de una enfermedad, principalmente como progresa. No solo es importante aprenderse estos prefijos y subfijos en medicina, también te ayuda a aumentar tu nivel de vocabulario y conocer nuevas palabras. En conclusión, es importante identificar estos términos para saber cuándo es un signo y cuándo es un síntoma. Esto ha sido todo por el día de hoy. Para el próximo episodio hablaremos sobre la tríada epidemiológica y la importancia que hay en nuestra vida diaria. Sin más que agregar, hasta la próxima.